Pues evidentemente pasa por sacar estos dos partidos que nos vienen en casa, creo que el equipo lleva jugando muy bien estos últimos partidos, pero sí que es verdad que nos está costando un poquito más ganar, creo que a nosotros y a todos, y bueno, esperemos que a ver si este domingo se consigue los tres puntos. Pues animado, contento, bueno, feliz, feliz por volver a jugar evidentemente por una circunstancia que a ningún compañero le gusta, no me gustó nada lo que le pasó a Sergio, es una desgracia, pero bueno, esto a veces pasa, esto es fútbol y es una pena, pero a veces por las circunstancias mandan y me ha tocado por esta razón y ahora pues me queda ayudar al equipo e intentar eso, sumar para conseguirlo. Estos partidos que ya nos toca ganar. Está claro, está claro que el que no juega tiene que apretar para cuando te llegue el momento de estar a la altura y así es, me ha tocado en un momento, como tú dices, decisivo, donde sabemos que nos quedan tres partidos y tenemos que sacar cuatro puntos. La verdad que salí motivado, salí tranquilo y la verdad que me encontré muy a gusto en el campo, realmente son las sensaciones las que uno tiene y personalmente salí contento por eso, por las sensaciones que internamente tuve, o sea que fue un partido difícil, pero a la vez por dentro estaba seguro de mí mismo. Tenemos que ganar ya, lo que no me preocupa es cómo está jugando el equipo, yo creo que el equipo está jugando muy bien y como tú dices, lo único que nos falta es ganar, estamos haciendo todo para ganar, así es que esperemos que este domingo sea así, que tengamos premio a lo que exponemos en el campo, creo que sería lo justo para nosotros. Gracias por ver el video.